Dime el calor de tu cuerpo para calmar mi frío Siénteme despacito, deslizarme en tu almohada Desnuda mis complejos, poseme día a día Noche a noche, recogre mis caminos lentamente Y vez de vivir lo añejado Desclusa cada parte de mi cuerpo y vuelve a cambiar La noche, mañana, cada noche Te entregaré en las uñas, retendré tantos gritos Con mil dulces gemidos de mujer realizada Amame locamente, con furor y con ansias Y te daré la gloria De dormirme agotado Desnuda mis complejos, poseme día a día Noche a noche, recogre mis caminos lentamente Y bebe de mi vino añejado Desclusa cada parte de mi cuerpo y vuelve a cambiar La noche, la noche en mañana, cada noche Te entregaré en las uñas, retendré tantos gritos Con mil dulces gemidos de mujer realizada Amame locamente, con furor y con ansias Y te daré la gloria De dormirme agotada De dormirme agotada De dormirme agotada De dormirme agotada